Pues estamos aquí con Alfonso en Cárnicas de IBE y nos va a enseñar cómo hay que despezar un animal correctamente y a ver si aprendemos algo que seguro lo hacemos fatal. Bueno pues nada aquí tenemos una canal de caza, en este caso es un ciervo y bueno nosotros vamos a explicaros cómo se hace en el matadero, no en la como por ejemplo se podría hacer en el campo. Aquí viene colgada, nosotros es mucho más fácil porque nosotros empezaríamos sacando las paletas. Empezaríamos sacando la paleta, una paleta y la otra que la tenemos aquí, no sé si la veréis ahí bien. Estas serían las dos paletas de la canal. Vamos a dejar una con hueso, quitamos todas las telenas que tiene. Esto sería una paleta digamos con el hueso y ahora vamos a preparar la otra que le vamos a quitar todos los huesos. Vamos a coger otro cuchillo. Empezaríamos por la escápula. Cortas ahí en el juego ese, ¿no? En el juego del hueso. Luego se va descubriendo hasta que se descubre entera. Es muy fácil, lo único que pasa es que bueno, más maña que fuerza muchas veces, ¿no? Lo cortaríamos aquí, aquí tiene un cachito de resalte, tiraríamos y saldría entero, ¿ves? Ahí tendríamos un hueso ya. Ahora apartaríamos así, quitaríamos todas las venas que tiene aquí la paleta y descubriríamos todo el hueso entero, de arriba a abajo. Hasta arriba del todo, ¿eh? Bueno, esto es una forma de hacerlo aquí, luego ya, bueno, cada uno, hay gente que saca poquito a poco, que, claro, que esto tampoco... Si lo haces todos los días, creo yo que ya le habrá... Exactamente, exactamente. Todo siempre desde la parte interna de la pata, por lo que veo. Exacto, bueno, ahora le damos la vuelta. Primero, obviamente, descubrimos todo esto, toda la parte de la cara de aquí. No sé si se ve bien ahí cómo está el hueso ya que lo ha separado perfectamente. Luego tenemos aquí que este también se puede separar o no, bueno, lo sacamos juntos, pero bueno, lo vamos a separar para que lo veáis. A ver, aquí hay otra unión, que este es el codo, digamos, el codo lo traeríamos por aquí, ¿vale? Y un poco se ve muy bien lo que es el callo de buscar en las articulaciones su punto adecuado, que no es cuestión de fuerza, es cuestión de cortar en el sitio... Exacto, exacto. Además, es una carne súper tierna, que no es decir que es una carne dura, no, no. A ver, y ahora tendríamos ya los tres huesos. Esos serían los huesos de la paleta, y esto sería una paleta sin huesos, ¿vale? Una paleta deshuesada, carne que se utiliza para estofados, para guisos, para, en fin. Bueno, pues ahora vamos a sacar las agujas del animal. ¿Las qué, perdona? Agujas. Son dos piecitas que hay aquí, ¿vale? Esas son agujas. Sacamos esa y sacamos esta. O sea, es la carne que está entre lo que es... Entre el cuello y la... Entre el cuello y la costilla, entre el cuello y la paleta, exactamente. Es como si dijéramos una especie de... De secreto, una especie de presa. Bueno, ahora iríamos a cortar el cuello. El cuello, más o menos, donde termina la... Donde termina el... Lesto del animal, ¿vale? Donde termina la columna del animal, por ahí cortamos. Cortaríamos así, y aquí tendríamos el cuello. Porque el cuello es lo mismo, se puede deshuesar, se puede... Esto tiene aquí una... Digamos, el tendón de... Que separa uno y otro. ¿Vale? Y lo abriríamos y sacaríamos el hueso del medio. Vamos a sacar medio. Porque normalmente, por ejemplo, en una pieza como el cuello, ¿lo sueles deshuesar siempre? ¿Se suele hacer...? Sí, sí, casi siempre. Bueno, a no ser que haya un pedido especial, alguna cosa... Pero normalmente el cuello siempre se deshuesa. Al igual que las paletas. Hay veces que las paletas, por los pedidos, se hace por entero. Con hueso o sin hueso. Ahí tendríamos medio cuello. ¿Vale? Y esta sería la otra mitad con hueso. Nosotros trabajamos según pedidos. Si hace falta paletas con hueso, hace falta chuletero, por ejemplo. ¿Y cuáles suelen ser las utilidades principales de cada corte, más o menos? Pues mira, el cuello es lo mismo que la paleta. Para estofados, para guisos, para... Se usa... Por ejemplo, las aguas se usan para hamburguesas. Es una carne muy buena para hamburguesas porque no tiene... No tiene ni gota de músculo. No tiene nada de músculo. ¿Ves? Y sin embargo, una carne muy bucosa y a la hora de comerse una hamburguesa, pues no encuentra... Músculo, digamos, ¿no? Que es lo más desagradable. Ahora vamos a sacar el lomo. ¿Vale? Vamos a sacar, por ejemplo... Este. Nosotros, por ejemplo, esto ya del lomo, nosotros normalmente se hace ya en mesa. ¿Vale? ¿Y no es más cómodo así en vertical? ¿O en mesa te permite moverlo...? Te permite moverlo mucho mejor. Porque aquí, este animal, hombre, este animal es más pequeño, los hay más grandes, entonces a la hora de ser más grandes, pues es más complicado. Y, por ejemplo, cuando quitas el lomo, ¿aprovechas ahora para quitarle la película que rodea el lomo o una vez allá? Sí, sí. Se puede quitar antes, ¿vale? Se puede quitar antes, por ejemplo, ¿no lo ves? Esa película, eso. Vale. Se puede quitar antes o se puede quitar después en la mesa. ¿Vale? Esto es... ¿Vale? Para que lo veáis así un poquito mejor, ¿verdad? Un lomo y el otro lomo, ¿vale? Entonces, cortaríamos aquí. Digamos que esta es la forma de sacarlo como lo sacarían los cazadores. En el campo. Digamos que es un poquito más a grosomodo. Nosotros, por ejemplo, lo sacamos, bueno, pues un poquito más perfeccionado, que vaya con menos cortes, menos... A ver, por ejemplo, aquí tenemos un lomo. Bien, este sería un lomo. Una vez todo esto, todo lo que hemos quitado antes, pues nosotros normalmente lo quitamos después. Pues una vez que ya sacamos la pieza y ya lo quitamos todo de una. Y ahí tenéis un lomo. ¿Y el lomo se comercializa siempre con la tela esta blanca y luego que la uno se lo suele quitar? Bueno, hay una forma de venderlo que es quitándole la plata. Nosotros le llamamos a esto la plata. ¿Cómo? La plata. La plata. Plata. La plata. Lomo sin plata. Quedaría y quedaría limpio así. Así totalmente desvelado. Se puede quitar esto, o sea, yo te digo que es cuestión del pedido que haya, ¿no? Ese pequeño músculo que va como pegado al lomo, ¿es lomo se considera también? Bueno, es más bien cabecera. Cabezada. Cabezada. Igual que en el cerdo, o sea, digamos que todas las piezas que tiene una red, la tiene un cerdo, la tiene... Entonces, muchas veces para que la gente lo entienda, pues, ¿esto qué es? Bueno, pues esto es cabecera. Vale. Para que la gente lo entienda un poco, ¿sabes? Igual que el cuello. El cuello en realidad es cabecera, no es... Pero bueno, en realidad en la red, pues, se llama cuello. ¿Ves? Todo esto se quitaría. Fin. Para quedarlo limpio, 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 limpio... Así. Así. A ver. Eso sería, digamos, bajo pedido. Si no, como lo hemos hecho antes. Bueno, pues ahora vamos a sacar el otro lomo, que lo tenemos ya casi, casi. Ya digo que esto, normalmente así es como lo sacan. Bueno, nosotros lo trabajamos así, digamos, un poquito de otra manera, ¿no? Bueno, pues este es el mismo lomo de antes. Esto sí se le quitaría. Aunque es el tendón de la... Eso sí se le quitaría. Y normalmente yo te voy a... Ahora vamos a dejar el lomo como nosotros lo dejamos normalmente. Se quedaría así. Con la plata, ¿no? Sí, con la plata, con el trocito de cabecera, así. Normalmente se corta donde termina el lomo. El lomo quedaría ahí. ¿Vale? Cuando termina la puntita del lomo. Y así quedaría el lomo normal. ¿Y todos esos extras se usarían para carne picada? La carne picada, luego se escoge, uno va para magro, el otro va, en fin, nosotros ahora lo estamos haciendo así, pero uno va para hamburguesa, otro va para falda, para embutido, en fin. Para ragú. Ahora lo que estábamos hablando antes de las piezas estas del pecho. Aquí hay otro trocito de carne. Este es el que no se suele sacar, digamos, en el campo. Esto es el pecho. Es solo un sueño para hamburguesa. Más o menos, exactamente. Es una carne muy magra. Dicen que la carne del pecho es en el vacuno, dicen que es la mejor carne que hay para el tema hamburguesa. Dicen, ¿eh? ¿Y qué nombre tiene la carne del pecho? Carne de pecho. Carne de pecho. Nosotros le llamamos carne de pecho. El pecho del animal son todos iguales. Bueno, en la ternera, en el jabalín también se saca. Y ahora sacaríamos las faldas, que son, digamos, las costillas. Nosotros lo haríamos así. Esto sí se hace colgado. Nosotros esto sí lo hacemos colgado. Sería limpiar... Pero es toda la carne en las costillas que está por fuera, ¿no? Exactamente. ¿Y qué uso se le suele dar a la falda? Pues lo mismo, el embutido. Mejormente el embutido. Si hay falda vendida entera, nosotros también hay... Se vende así entera. Se limpia. ¿Ves? Se limpiaría de impurezas, de mierdas, de... En fin, de telena, de todo. Y hay veces que va así entera. Hay veces que se usa para embutido. Esta carne es lo mejor que hay para embutido. Porque además es más jugosa. No tiene... Aparentemente parece que tiene mucho músculo, pero no lo tiene. Entonces, para el embutido es superior. Eso sería la falda. Ahora quitaríamos la otra. Esta iría al revés. Una va para un lado, otra va para otro. ¿La carne entre las costillas la soléis aprovechar para mucho? Los intercostales también se sacan. Sí. Lo que pasa es que los intercostales se sacan solamente de los animales grandes. ¿De los grandes? Sí. Porque el animal pequeño prácticamente no tiene nada. ¿El esfuerzo qué? Es solamente... Mira, si lo ves aquí, este animal pequeño, pues prácticamente no tiene nada. Ahora iríamos a sacar un solomillo. Los solomillos, vaya. Digo también como lo sacamos nosotros aquí. Porque claro, luego en el campo, pues... Con las prisas y las... Aquí teníamos uno. El solomillo, igual, el solomillo se le quita todo el cordón. El solomillo del ciervo va todo sin cordón. En este caso... Exacto. En este caso hay veces que lleva más cabeza. Aquí arriba, este lleva menos, pero en realidad el solomillo quedaría así. Así, tal cual. Vamos a sacar el otro. Ten en cuenta que cada... Una parte la sacas de una manera y otra de otra. Porque claro, la parte izquierda y la parte de esa no tienen nada que ver una con la otra. ¿Ves? Limpiaríamos todo bien limpio. Estos son algún golpecillo, alguna... El solomillo quedaría tal cual. Así. Y ahora, bueno, pues ahora sacaríamos las piernas. Las piernas, no sé que habría que descolgar el animal. Nosotros rompemos aquí... Cortas ahí en la cadera. En la última... La última intersección de aquí de la columna, abrimos y tenemos aquí los dos huesitos de la cadera. Las dos terminaciones de la cadera. La cadera sería esta y esta. ¿Vale? Nosotros cortamos ahí. Romperíamos. ¿Vale? Y una vez que rompemos... ¿Hay un trofeto o lo puedes? Sacamos... No, no, sí. Trompese, no pesa. Sacamos lo que es la... Que nosotros lo que hacemos es... Cortamos la costilla y dejamos el chuletero. También, porque también se sacan chuletas. Y eso estaría por ahí. Y ahora sacaríamos las piernas. Te ayudo. Espérate, voy a quitar el cuchillo. Ahora. Bueno. Vamos a sacar una y una. Me voy a sacar las dos. Vamos a sacar una y una. Lo vamos a hacer igual que antes. Vamos a dejar... Y eso normalmente siempre le cortas por la mitad. Porque claro, normalmente en el campo se suele cortar directamente al... Claro, yo lo que he intentado es hacerlo como nosotros lo hacemos. O sea, media por una y media por la otra. En el campo no. En el campo lo que se hace es que las dos caderas juntas se abren, se sacan y se las llevan sin cadera. Que es lo que... Bien, mirad, vamos a dejar... Vamos a dejar este, por ejemplo, con hueso. Que también... Nosotros también vendemos jamones con hueso. Igual que la paleta, igual que todo. Se quitaría el hueso este del rabo. Todo limpio. Nosotros tenemos unas desveladoras que lo que hacen es... Todo esto lo quita una máquina. El... La telena. Nosotros le llamamos telena. 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 Telena o... Que es un rollo de quitar. Exactamente. Esto lleva mucho tiempo. Entonces, toda esta telena, que nosotros la llamamos telena, pasa por una máquina y la máquina la queda limpia. La queda limpia. Entonces, pues, claro. Bueno, pues eso sería un jamón con hueso. ¿Vale? Y ahora vamos a quitarle el hueso a este. Le estaríamos quitando el hueso de la cadera. Ten en cuenta que muchas veces también los animales vienen de... Cuando están en el campo, pues, claro. Nosotros cortamos y no viene igual que una telena que viene de un matadero, que viene bien cortada, bien... Este sería el hueso de la cadera. Una de las caderas, uno de los huesos de la cadera. ¿Vale? Limpiaríamos, terminaríamos de limpiar... La telena esa. Sí, porque esto... ¿Ves? Quitaríamos todo esto, todo lo que es suciedad, todo lo que es... Y ahora normalmente le soléis quitar el hueso o sacar los grupos musculares. Ahora nosotros abrimos, abrimos igual que en la paleta. Porque, por ejemplo, tenemos también... Vamos a sacar esta pieza. Verá. Vamos a sacar la pieza que es un oso buco. Esto sería el oso buco, que también se venden los oso bucos de ciervo. ¿Vale? Cuando va el jamón entero, pues, se hace con hueso. O sea, se deshuesa entero. ¿Vale? Igual que en la paleta, todo entero. Y cuando piden oso buco, pues, también se venden oso buco. Y ahora abriríamos, pues, igual que en la paleta. Descubriríamos el hueso. Lo voy a dejar abierto para que lo veáis. Ahí. Y ahí. ¿Ves? Este es el hueso que nos quedaría dentro. Y este sería la continuación. Digamos, que sería igual que en la paleta. Entero. Lo que pasa es que, ya te digo, que sacamos el oso buco. Bueno, ahora ya lo tenemos sin hueso. Ahora sí, lo que hacemos es sacar pieza por pieza. ¿Volvemos ahora mismo? Cuando el jamón está vendido entero, pues entero. Cuando no, pues se hace pieza. En este caso, abriríamos aquí. Aquí sacaríamos la babilla y la cadera juntas. Ahora ya la separamos. Sacaríamos la tapa. Ahí, sin cortarla. Esto sería otra pieza. Esto sería otra pieza. Es la culata. Y esto sería el redondo. ¿Vale? Este es un redondo. Redondo y contra. Entonces, ahora la vamos a limpiar un poquito. Esta es la contra del animal. Entonces, cada pata tiene... Pues... A ver, en esta pata, que se verá mejor que esta, tendríamos... Tendríamos una cadera, que es esto. Una cadera que iría aquí. La cadera. La babilla, que está aquí. La contra, que está aquí. Y la tapa, que está aquí. Dentro. Aquí arriba. Y el redondo, que está aquí, ¿no? Y el redondo está, no. El redondo está aquí. Entre la tapa, aquí dentro. Ahí está el redondo. Vale. Esa pieza estaría ahí. Ahí dentro. Esa ahí. La contra sería esta. ¿Vale? Al revés. Así. La culata iría ahí. La babilla es esta, que está aquí. La culata, que es el gemelo, ¿no? No. El gemelo es el osobuco. La culata, digamos, es una continuación. Vale. Porque, en realidad, el gemelo es este. ¿Vale? Y luego la cadera, que la cadera iría aquí. Vale. Esas son las piezas nobles que tiene el animal. Entonces, bueno, pues lo mismo. Ahora limpiaríamos y las piezas de filete, pues para filete, para entero. ¿Qué uso se le suele dar a cada pieza? ¿Qué uso es el más común? Bueno, el filete, la pieza, es que, claro, según nosotros aquí la hacemos de una manera y digamos que en Alemania la trabajan de otra y, ¿sabes lo que te digo? Nosotros ahora mismo, lo que más se usa aquí o lo que más nos gusta a nosotros, por ejemplo, es el guiso, la caldereta, eso con patata. Ellos también trabajan mucho la comida en lata, entonces, pues la usan de otra manera. En fin. Entonces, nosotros hacemos el filete que vendemos nosotros aquí e igual está chargado aquí. O sea, que la pieza se limpiaría. Mira, por ejemplo, la tapa. Es que con esta carne, con cualquier carne, se puede hacer... ¿Ves? Sacaríamos los filetes. Vale. Vale, sacamos otro. Sí, para mí mis favoritas son esta y la contra, ¿no? La contra es más seca. En el ciervo no hay mucho, pero siempre la contra se dice que es más seca, quitando la tapilla o el babillo de la contra, que es más tierno. Pero las más tiernas son la cadera, la babilla y, bueno, y luego la tapa. La picaña es lo que hemos hablado antes, el rabillo de la contra. La contra es así, ¿vale? Imagínate el vacuno que es tres veces más grande. Bueno, pues la picaña llega hasta donde empieza, digamos, el piquito este. ¿Vale? Esto es la picaña, que es la tapa. A unos le llaman tapilla, a otros le dicen la punta de la contra. En fin, un montón de cosas. O sea, en mi tierra se decía la pieza de para los niños, porque es una pieza muy tierna. Y esta se cortaría así. Esto sería una picaña, digamos, real, ¿no? Y con toda la grasa. La picaña siempre tiene que ir, lo que pasa es que el ciervo no tiene, ¿no? No, no tiene grasa. Pero en el vacuno tiene que ir con toda la grasa. O sea, si tiene un dedo de grasa, un dedo de grasa. ¿Vale? Y esto sería, pues bueno, más o menos todas las piezas. Un poquito más limpia, por supuesto. Sí, no, pues yo creo que una lección magistral de Alfonso, que da gusto ver cómo trabaja. Última pregunta, después de las 17 que te he hecho. Cuchillería. ¿Qué herramienta de trabajo sueles llevar y qué tipo de cuchillo? Nosotros usamos un cuchillo para deshuesar, un cuchillo curvo. ¿Curvo? Normalmente curvo. La marca y demás, bueno, es cuestión de... Pero para que la gente se haga una idea... Es curvo porque a la hora de deshuesar, deshuesar con un cuchillo recto, al fin y al cabo, el brazo duele. Sin embargo, con el cuchillo curvo es mucho más... Ahora, eso sí, yo se lo digo muchas veces cuando vamos a la finca. La gente, ah, ¿qué cuchillo tiene? Es que si tú no tienes un cuchillo, no tienes una chaira y no sabes darle acero, es como... Como el que tiene un Ferrari y no tiene gasolina, pues es lo mismo. No, no, pero que es importante porque se te ve que buscas el juego y vas alrededor de los huesos... Hombre, siempre hace que sea un buen cuchillo. O sea, si es un mal cuchillo, va a ser un mal cuchillo. Si tiene un buen acero, pues a nosotros que marco nos dura aquí mucho. Pues nada, oye, pues muchísimas gracias... A vosotros. A Alfonso, aplicaremos estos conocimientos en el campo. Y nada, que esperemos que os haya parecido interesante. Y si tenéis algún comentario, una duda, dejadlo en vuestros comentarios e intentaremos resolveroslo. Muchas gracias. A ti. A vosotros. A vosotros. A vosotros. A vosotros. A vosotros. A vosotros.